Dos fusiles de alto poder, municiones y drogas fueron incautados por agentes de la División contra las Pandillas de la Policía Nacional Civil durante un allanamiento realizado en San José Pinula. Según el vocero de la PNS, Pablo Castillo, los cateos se dieron en seguimiento a los casos de extorsión en la región. La Policía Nacional Civil a través de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas realiza 10 diligencias de allanamiento esta mañana en el sector de San Pedro Ayampuc, zona 18, zona 6 Capitalina y en San José Pinula. Así como en la zona 5 de la ciudad capital, el objetivo es incautar evidencias en torno a casos abiertos de investigación por el tema de las extorsiones que son investigadas por nuestros expertos de Dipanda y en este lugar nos encontramos precisamente en el residencial Lodevaldez en San José Pinula, donde se ha incautado dos fusiles de asalto calibre 5.56 milímetros, gran cantidad de municiones para estas armas de fuego de alto poder y también varios paquetes de drogas rectangulares que aparentemente son de marihuana. En San Pedro Ayampuc también tenemos un allanamiento con resultados positivos, se ha incautado una gran cantidad de municiones también para diferentes armas de fuego, se tiene la diligencia en proceso también en este momento, por lo que también no se descarta que en ese lugar también se realicen capturas.